vamos a hacer otra otro intento me pregunto si este es el sitio porque no uso el guardado número 3 porque se perdió el chance con ese guardado no se grabó el audio entonces el colmo es que en la otra el dientón me mató que rabia ya me ha matado en dos oportunidades ok me ha matado en dos oportunidades se estrelló el avión yo siempre vengo y me asomo aquí como si hubiera algo que agarrar pero bueno aquí viene la victoria clare espera me alegro de verte como estás ese helicóptero salió de la nada aún de una pieza supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos por desgracia no no pero como lo llevas ya sabes al pie del cañón está bien sabes de tu hermano no aún no claro claro tranquila seguro que lo encontramos bueno ya sabes lo que hay sí sí hora de cenar deberías irte ya no te preocupes por mí cuídate también ya lees ya saldremos de ésta Los dos. Marvin, tengo un problema. Los zombies me rodean. Marvin, ¿me recibes? Marvin. ¡Mierda! ¡Uf! Comienza la fuente regresiva. Júrate, Dios mío. ¡Ay! Ya cayó ya. No, no debí haber hecho eso. Bueno, vamos a ponerte aquí. No queda de otro. Que se llene la parte de afuera entonces. Faltan como cuatro cosas aquí. No, no debí haber hecho eso. Este tengo que matarlo porque sí. ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Pero! ¡Eso es! ¿Eso es! ¡No! ¡Ok! 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 ¡Está muerto! ¡Vamos para acá! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa si dispara? Ay, ¿qué puedo hacer? Eso es Vete Coño Te vas a parar allí, chico Ladilla Sarnoso Está bien Ya se lo había agarrado Voy a tocar aquí ¡Vamos! 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 Bueno, misión cumplida con esta parte No puedo guardar todavía Que hay que Hay que Hay que Creo que podrían llevarme la chera Pero por cierto Este Ajá Aquí voy a agarrar esto Para tener más espacio Estoy caminando ¿Qué pasa? 9, 15, 7 Con esto ya tengo 2 espacio más fastidioso volver a pasar todo esto pero si es lo que hay 10 ese tiro es mejor para mi aquí ya sé que este es cap no hay nada aquí y este es por si las mosca nunca me da nada de eso ahí está el bicho feo este pero no va a ser nada hasta que yo esté más cerca y ahí se lo mastico un rato una batería aquí está lo que nos da la clave de la caja fuerte que agarré ya otro más de este más munición creo que lo que queda es este y este completito ok ahora vámonos de aquí tiene que estar para acá la porquería esa ahí está entonces él siente que yo estoy cerca camina muy pegado a la pared como para evitarlo en serio no estoy escuchando lo que pasa ay dios mío no puedo tardar mucho huevo huevo nadie ha hecho el coñazo ya me tengo que ir no me siguen no me siguen quiero hacer todo esto rápido no me siguen no me siguen no me siguen aquí hay no me siguen pilot v Esto si se me olvida, siempre. El unicornio es pescadito, escorpión y vasija, pescadito, escorpión y vasija con agua. Buenas, aquí, este gordito no se me levante, muy bien. ¿Qué? Aún vive. El león es león maticable. ¿Qué? 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 De esta manera, ya está preparado en la ventana para entrar. Bien. No sé si es que hay un punto en específico donde se le pueda dar a un bicho de eso y matarse. Espero. A este bicho vamos a tumbarlo de una vez que esté entorpeza. ¡Bien! 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 Despierta. Dos balas desperdiciadas ahí. Me asusté, me asusté, me asusté, me asusté. Me pregunto. Ya está lista. Como tengo el cuchillo, ya está ordenado ahí. Sin balas. Porque para qué voy a decir que quedé sin balas. Tengo 30 yo. Y esto también va a saltar porque va a saltar. No hay de oro. Pero voy a sellar aquí. Y así me aseguro que no entre ya ninguno más. No hay de oro. No hay de oro. Dios. Dios mío. Me hubiera salido una bala más. La T4. Nada. Tengo que volver. No me traje la piqueta esta vez. Que uno hace así, hace así, hace las mismas partes a veces. A veces no salen tan bien como siempre. Aunque creo que esta parte tengo más balas que la anterior. Si no habrá algo, nunca me he metido para acá. No. 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 Trabajo Ok Creo que toda esta parte de abajo se me llena si yo dejo estas zonas sin cubrir, creo yo. Ahí está la bomba, o el detonador. Está la cuestión de carro, ahí está una hierbita, otra más de estas que sirven, pero no les he encontrado bien 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 la utilidad. La de pica. No, es de corazones. Sabrá de dónde me dejo. Y ya libero esta puerta aquí, así que cada vez es mejor. ¿Será que esta vez si vienes para acá? Pero aquí sí. Desaparecían todos. Y no voy a guardar. La partida no la voy a guardar. Voy a agarrar la batería y encendemos el detonador. No se puede combinar con nada más esto aquí. Creo que no hay nada en donde puedo usarlo de momento. Y algo para curarme. Creo que me va a llevar un spray. Ah, y la escopeta. Definitivamente la escopeta. No hay nada en donde puedo usarlo. No hay nada en donde puedo usarlo. Creo que me voy a seguir. Tengo tres barrios libres. Me pregunto si no está por aquí. ¿Está acá? No, no está. Se quedó por allá bugeada, me imagino, en alguna esquina. Yo me hubiera estirado para que me hubiera estirado o no? No, no está por aquí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hombre, Dios A ver si ya paso esta parte de mierda Yo sé que se vino Porque si me sale Justo cuando yo agarro Solo que se tarda esta vez Si me sale Justo cuando yo agarro El medallón de la doncella Ahí viene el sombre Ahí está Ah, es que se cae el maldito ese Y ahí se pegó la bicha Ajá El de la doncella es Doncella, flecha, serpiente Doncella, flecha, serpiente No, va a caer exactamente de arriba No está parcialmente logrado este capítulo Señores Parcialmente ¿Qué hay? Aquí no hay nada Ah, qué chévere Y este desgraciado me lo va a alertar a todos Desgraciado Ay, se tira De paso Bien Bien por ti Ay, Dios mío Ok Dios 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 mío Sería justicia Ok Busco una salida ¿Para qué me voy de una vez? Ay, Dios santo Un subterráneo Eso es Nuestra salida Teniente Branagh Marvin Hora de irnos Marvin Tiene que ir ya a un hospital No, no Yo Sálvate Vamos, podemos Mire, podemos salir de aquí juntos Solo deje Ya es muy tarde Lo intenté, Leon Pero no he podido No podemos dejar que se extienda Convío en ti Convío en ti No me entiendo No me entiendo No me entiendo No te fallaré No te fallaré Mierda Ahora sí Es verdad Por aquí hay verga Para guardar A poco menos Más munición Escopeta Ah, sí Bien buena Una sola Pero suficiente En la otra Ahora sí Ahora sí Así se queda Hasta la próxima